1753, 13 de marzo es que todo empieza, la fundación que daba impresa de Santa Rosa para el guies. Este es mi pueblo, es Santa Rosa, siglo XVIII es que lo fundaron, pocas familias aquí habitaron, la población no era numerosa, el virreinato y vida pomposa con la pobreza y las rebeliones, grandes haciendas y construcciones, el acueducto, templos y conventos, hoy son hoteles o monumentos. 1753, 13 de marzo es que todo empieza, la fundación que daba impresa de Santa Rosa para el guies. Trabajadores que aquí vivían en Juriquilla es que laboraban, a sus patrones solicitaban una capilla pues no tenían y el sacramento lo requerían, les fue aprobada poco después, no hay vuelta de hoja, no hubo revés, la historia ahí empezaba, la semilla al fin fue sembrada. 1753, 13 de marzo es que todo empieza, la fundación que daba impresa de Santa Rosa para el guies. Todo empezaba como entre sueños, no eran momentos de rezongar, pues una renta debían pagar los habitantes y lugareños, los hacendados eran los dueños, todo endeudado había que vivir, los tiempos cambian, hay que aplaudir, pero una cosa así no ha cambiado, debo la renta, estoy endeudado. 1753, 13 de marzo es que todo empieza, la fundación que daba impresa de Santa Rosa para el guies. 1871, don Timoteo y sus menciones, hacen formales las donaciones, no hay que pagarle tributo alguno, este es un gesto muy oportuno, las libertades se van logrando, nuevo capítulo va gestando y Santa Rosa agradecido, lleva el jauregui de apellido. 1753, 13 de marzo es que todo empieza, la fundación que daba impresa de Santa Rosa en la uregui es. 1753, 13 de marzo es que todo empieza a vivir, la historia mucho ha enseñado, para ya no repetir, los errores del pasado. En Santa Rosa te vi, con tu vestido paseando Con tu vestido paseando en Santa Rosa te vi Después no solo dormí, en ti me quedé pensando En ti me quedé pensando desde la vez que te vi A la sierra fui a parar, me encontré con un pandanco, me encontré con un pandanco A la sierra fui a parar, en esto de improvisar Soy bueno como el mango, aunque me guste rapear, también me gusta el guapango